El propio título tiene un número, que es 140. ¿Por qué habéis elegido este número? ¿Y este es el límite? No, para nada pensamos que ese sea el límite. Lo hemos elegido porque en mi laboratorio hicimos un experimento con ratones y conseguimos realmente aumentar su longevidad media en un 40%. Entonces, más o menos, hicimos un cálculo de cuánto representaría esto en humanos. La juventud eterna o la capacidad para mantenernos jóvenes durante mucho tiempo, yo creo que esto sí que hemos demostrado ya los científicos en distintos organismos, hasta en ratones, que ya son mucho más parecidos a nosotros, que son mamíferos, que se puede modificar y se puede alargar. Será posible, si no alcanzar la juventud eterna, sí que aumentar de una manera muy significativa el tiempo en que estamos jóvenes y, por lo tanto, protegidos de la mayor parte de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Primero que la inmortalidad no es posible porque somos seres vivos y nos podemos morir en un accidente, una infección, etc. Yo lo que sí que creo que pasará es que poco a poco estamos consiguiendo vivir jóvenes durante más tiempo. En un futuro quizás seamos capaces de ser casi eternamente jóvenes. ¿Sería posible revertir el envejecimiento? ¿Conseguir que viviéramos más años? Sí, eso en modelos animales ya se ha conseguido varias veces. ¿Y hay algún horizonte temporal? ¿Cuál es lo que hacéis en los ratones ahora? ¿Puede ser realizado en humanos? Bueno, para este caso concreto, nuestra intención es que esto ocurra con cierta rapidez. Nosotros lo hemos hecho en ratones, tenemos patentes... Pero pensamos en lo que...